Tomando el rumbo para analizar el país y el mundo, aquí llegó, tomando el rumbo. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos hoy martes aquí en la 98.5 Rumba FM y hacernos partes de tu tardes, de tu familia, gracias por tu sintonía. Tomando el rumbo, juntos aquí analizamos lo que pasa en el país y lo que acontece en el mundo. Y como cada tarde, pues es un grato placer no solamente saludarte y agradecerte tu sintonía, sino también agradecer a nuestro equipo de producción, encabezado por Rafael, quien coordina nuestro programa y está atento a que todos los que ustedes reciben, pues esté coordinado. Y aquí en el equipo técnico, pues nos acompaña Gaby y Mishael. Y como siempre, es un placer para mí todas las tardes tener el honor y además me da alegría que dos destacados comunicadores del país, pues estén en este espacio con nosotras, juntos haciendo comunicación y además escuchándote a ti que nos llamas y opinas sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Como cada tarde, buenas tardes a nuestro mozalbete del grupo, esa voz que causa pues emociones al escucharla a través de la radio, Hansel García. Hola, Yaneth, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Es grato el placer, el recíproco, el privilegio de estar contigo frente a estos micrófonos desde la cabina de Rumba 98.5 y para todo el país y para el mundo a través de la magia de la internet, específicamente nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Ahí usted puede entrar en sintonía con nosotros. Bueno, y hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y precisamente hoy martes, ¿qué nos traen pues los titulares, los acontecimientos que están acaeciendo en el país? Yo voy a entrar con algo interesante, así medio light. Antes que tú entres, y perdóname que te arrebate la palabra, porque quiero felicitar a don Marino Mendoza. Y con él, no, y con él a todos los abuelos. Hoy es día de los abuelos, así es. Pues según el santoral católico, hoy es día de los abuelos por el día de supuestamente el nacimiento de Joaquín y Ana. La iglesia lo señala como San Joaquín y Santa Ana, que eran los padres de la Virgen María, madre del niño Jesús. Y de ahí el día de los abuelos. Entonces hay que felicitar a Marino, que es un abuelo 24-7, y a muchos que tienen ese privilegio que nos están escuchando. Bueno, yo decía que comenzaba con algo light, y es que cuando venía de camino, pues me llegó un video de la diputada Lila Albulquerque, quien se pronunciaba en el Congreso con el tema de la vestimenta, de la vestimenta, de cómo hay que ir vestido al Congreso, que hay un protocolo que se aprobó, y que hay un código de vestimenta, y que la vestimenta pues le da o no solemnidad a ciertas áreas, y tuvo un discurso que no era basado en que ella era una vieja, sino en lo que real y efectivamente conviene, que ella ha recorrido el mundo, y que, bueno, la vestimenta dice mucho. Y cuando se refería a la vestimenta, me imagino que eran a las mujeres, porque ella lo que refería era que si siguen como van en la próxima legislatura, irán en traje de baños, en bikinis y eso. Entonces, mire, este es un país muy cerrado mentalmente. En los congresos del mundo, la gente en verano va en short, los hombres usan short, y las mujeres usan ropa sin manga para ir a los... y eso no tiene nada que ver. Aquí en Palacio estaba prohibido entrar sin manga, y vino la reina de España, y nadie le dijo que no entrara, y le permitieron que anduviera sin manga con sus vestidos en Palacio. Y yo decía, en ese momento yo era ministra, que cuál era la diferencia entre ella y yo, aparte de, por supuesto, que se reina, que no se puede entrar en camisa sin manga. Entonces, mire, yo soy de las que digo que mientras menos se exhibe, más, menos se más. Entonces, mientras menos tú exhibes, tú también provoca, pues, que haya mayor interés para que las otras personas puedan decir qué se ocultará detrás de esa buena envoltura. Pero el tema de la vestimenta, una cosa es usted andar apropiada para el clima. Este clima no es de saco, este clima no es de corbata. Este clima es para que la gente ande con chacabana como máxima prenda formal, y que use camisas sin mangas, cuellos abiertos, bermudas a los hombres, pantalones de lino, ropa fresca, de tela fresca. Y las mujeres, pues, que andan cosas sin manga, y ropa corta a quien le gusta usarla, y media larga a quien le gusta usarla. Ahora, de ahí a usted ir con ropa provocativa, hay que también cuestionar en qué espacios estamos. Y es cierto, o sea, una cosa que usted ande fresca y otra cosa que usted ande sexy. Entonces, parece que ella se refería a ese tema de que hay mujeres que van al Congreso muy provocativas en la forma de vestir. Yo, personalmente, no he tenido esa experiencia. O sea, las diputadas que yo conozco y que están y han estado, son las jóvenes y las menos jóvenes, pues, siempre andan bien vestidas, ataviadas. Que usen vestido pegado y que tengan una... Un cuerpo provocativo, ya eso de mi modo. Porque si yo tengo el... Yo uso un vestido pegado y tengo mucha narga, ¿cómo me la voy a quitar? Yo tengo mucho frente. ¿Cómo me la recono? Yo tengo mucho frente. Cada vez que yo me pongo un pantalón con camisa por dentro, todo el mundo me critica mi frente. Bueno, yo tengo mucho frente. Pero ¿y cómo me lo quito? Voy al cirujano para que me quite un pedazo. O sea, hay cosas que usted no se la puede quitar porque son parte de su cuerpo, de su contextura física. Entonces, hay quienes no tienen esas condiciones y de una manera u otra, pues, resienten que las otras y más cuando uno está envejeciendo. Pero reitero, son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted vaya de manera fresca, cómoda a trabajar y otra es que usted utilice ropa para ir a discoteca, porque en eso sí yo estoy de acuerdo. O sea, una cosa es ropa de ir a discoteca o de usted salir en la noche y otra cosa es una ropa fresca, liviana, de usted ir a trabajar. Entonces, no sé en qué términos real se refería Lila Alburqueque. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que en el Congreso le prohíben a uno ir con zapatillas. O sea, este es un país fresco. Hay que ir obligatoriamente con zapatos cerrados, usted no entra. No se permiten los jeans. O sea, ¿cómo usted no va a permitir los jeans si el jean es una prenda de trabajo diario? Exactamente. O sea, no se permite andar sin manga. ¿Y por qué si este es un país tropical? ¿Por qué usted no puede entrar sin manga al Congreso de la República o al Palacio Nacional o a cualquier institución? Sin chaqueta. Sin chaqueta. Sin corbatas también, en el caso de los hombres. Hay que usar corbatas y las mujeres tienen que usar chaquetas. Mira, yo creo que el pronunciamiento de Lila, lo bueno que tiene es que trae el debate para que replanteemos eso. Por encima, o no por encima, pero a la par del, ¿cómo se llama? De lo de vestimenta, del protocolo de vestimenta, está la prudencia, como tú señalabas. Por ejemplo, ella hablaba de que entran en tenis al Congreso. No le veo lo malo que tenga. No, al contrario, pero ahora todo el mundo usa tenis porque los jóvenes usan tenis y ahora los viejos también, sobre los 50 años, quieren usar tenis para todo bien porque son cómodos. Además, es un país donde la acera, la calle, no te invitan a andar con otra cosa que no sea con un tenis. Bueno, hace un tiempo que yo empecé a usar tenis y yo solo uso zapatos cuando es estrictamente necesario, pese a que tenga chaqueta, porque es la comodidad. El tema del jean, como tú señalabas también. Creo que lo que debe haber es un equilibrio. En el Congreso le exigen a los hombres que tienen que tener corbatas necesariamente, si no, no entra, que tiene que tener traje, aunque en el caso de Lila se refería y así lo hizo textualmente el tema solo de las mujeres. Pero es preciso el momento para replantear eso, el código de vestimenta. O sea, un equilibrio, un equilibrio y ser prudente. Mira, Yanet, empezando también o siguiendo con esta parte del programa, quiero hablar de algo, de un desahogo. Yo transito regularmente por la Rómulo Betancur, bueno, en la zona vivo, y desde hace varias semanas, meses quizás, estoy viendo que en la Rómulo Betancur, entre Caonabo y Privada, casi frente a la clínica que está ahí, y sé que la audiencia se ubica, había un solar baldío que lo usaban como parqueo precisamente de la clínica, pues resulta que ahí están haciendo una excavación donde evidentemente van a construir, parece que es una construcción muy grande, y han cerrado, pero no solo el solar para la excavación, tomaron la acera y parte de la calle. Me explico, viene la acera completa y en ese solar la interrumpen, la interrumpen a la acera y a la calle, la acercaron con zinc, con malla, y ya tú sabes lo que eso provoca. Yo no sé con la pasmosidad que aquí cualquiera se hace dueño de un pedazo de la capital y lo mantiene cerrado por un tiempo hasta que termine su construcción, cuando no es que lo cierra, es entonces que tira agregado sobre la acera, tira agregado sobre la calle, y el peatón no tiene otra opción. que no son de temas políticos. varios ciudadanos dominicanos varados en aeropuertos se han quejado de JetBlue pero ya hay alguien de alto nivel político que también se queja Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados y un alto dirigente del PRM pues agotado emocionalmente por el maltrato que le fue recibido o que fue víctima de la compañía aérea JetBlue, pues dio declaraciones públicas, luego de él pues antes y después de él otras personas también lo han dado, pero su voz se le escuchó más alto por su representatividad precisamente en la Cámara de Diputados, entonces esta compañía pues osa devarar a las personas hasta por cinco horas en los aeropuertos y no dar ninguna explicación, pero además maltrata a la hora de subir y de tratar a los dominicanos en lo que tiene que ver su cuerpo de servicios azafatas y personas que dan explicación. El presidente de la Cámara de Diputados que fue víctima, reitero, pues solicitó a LIDAD que tomara medidas para que se le pudiese eliminar la licencia que tiene por República Dominicana esta línea aérea para viajar. Lo que leí fue que, bueno, LIDAD pues está tratando de ver cuáles serían las sanciones correspondientes que le tocaría. También habló sobre el tema comunicadores, entre ellos Jaime Rincón que también denunció el abuso y los atropellos que reciben los clientes dominicanos que utilizan la línea de JetBlue como mecanismo para desplazarse a los Estados Unidos, tanto a la ciudad de Nueva York, que fue en este caso los que iban para Cooper Town, que parece utilizaron la línea aérea y también los que viajan a Miami, a Miami. Entonces, hacemos un llamado que no se quede esto en una simple declaración, no es la primera vez, ya van varias veces y la línea tiene pues la poca responsabilidad de dar explicación y de dar la cara ante los ciudadanos dominicanos. O sea, nos tratan y nos maltratan, real efectivamente, y esto yo creo que debe ser algo que las autoridades que tienen que ver con la permisología y el control aéreo, como es el IDAC pues tomen materia rápidamente y, por supuesto, le dé las sanciones correspondientes por las denuncias. Por supuesto también que esas denuncias estén justificadas y en este caso pues más de 10 personas han dado protestas sobre el trato. Y en todos los casos que han ocurrido o en ninguno de los casos, mejor dicho la empresa JetBlue ha lanzado un comunicado ni siquiera escrito en redes sociales admitiendo que tuvo un error o no. Es como ok, lo hice y haz lo que tú quieras es lo que se interpreta. En el caso previo a lo que ocurrió con Alfredo Pacheco también le pasó a los integrantes del sol de la mañana Consuelo de Praga y Julio Martínez Pozo se quejaron públicamente de lo que vivieron con JetBlue y la empresa no dijo nada. El defensor del pueblo ha dicho que va a evaluar junto a las entidades gubernamentales que rigen la aviación en el país las posibles sanciones que podrían ir encima de JetBlue por maltrato a los dominicanos. y así siguen creciendo las voces en el caso Luisín Mejía también presidente del Comité Olímpico se quejó amargamente del maltrato que vivió lo que le alteró la agenda que tenía para participar en la exaltación a David Ortiz al Salón de la Fama y bueno con todo este ruido que ha tenido hoy la empresa a esta hora no ha dicho nada ni siquiera un comunicado me equivoqué no me equivoqué si usted quiere comunicarse con nosotros contarnos qué está pasando cualquier denuncia cualquier mirada llámenos a nuestros teléfonos 809-682-9850 809-682-9850 y estamos aquí en tomando el rumbo miren la verdad es que la política pues es el día a día del pueblo dominicano y aquí se juega pelota o se habla de política acaba de llegar nuestro querido compañero Marino Mendoza quien me felicitó por whatsapp porque yo ya estoy poniendo nuevas reglas en el congreso yo no yo estoy proponiendo Marino si buenas tardes una llamada telefónica buenas tardes hola adelante sube la llave Gaby por favor arriba nos escucha hola con quien hablamos hola buenas tardes cuéntanos ya me estoy cayendo este perrime tanto que habló de corrupción Adán Peguero tiene a Santo Domingo este inundados de vallas que a fin alcalde un hombre que está sometido en actos de corrupción y fue ratificado como presidente del municipio de Santo Domingo este todos los mineros saben lo corrupto que es el señor es para los que perrimeistas vean tantos que les reforzaron a Damiro Medina a Leonel Fernández Luis Abinader es más cínico y más simulador que Damiro Medina muchas gracias lo cierto es que estamos aquí buenas tardes otra llamadita si buenas tardes si saludo buenas tardes dos cositas rápidas una de ellas la siguiente supermercado una dos cuartillos de leche tres pollo un salami un cloro cuatro cinco seis productos más ¿cuánto te hizo de esa compra? no arroz no chulería no etc en el supermercado venden chulería wow bueno si si sigue jugando jugando yo entiendo quesito un quesito un vinito un traguito un brugalcito correcto oígame ¿cuánto te hizo? tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos bueno y yo yo digo ¿y tu salario? ¿y tu salario? treinta y ocho mil bueno y me dicen y me dicen los amigos de fuera me dicen no pero que la economía está en tu aparte pero tú vives aquí tú vives aquí tú vives aquí no 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 pero no solo eso yo le digo y la capacidad de resiliencia de la economía norteamericana o europea es la misma que la que la que la de república dominicana nunca no de por dios entonces esa es la careta que se tiene y hay que ir a los supermercados y ahí es que se hacen las verdaderas encuestas ahí es que se hacen eso sí es verdad bueno la verdad es que este gobierno vive en una doble realidad este gobierno es una moneda de doble cara una cosa es la que ellos dicen y otra es la que ellos hacen sí buenas tardes buenas tardes sí solamente para decirle que en el 2024 no van a haber elecciones ajá ¿por qué? porque la oposición entera va a estar presa por ladrones muy bien pues mire apúntele ahí como ladrones también a varias gente de este gobierno le decía que este gobierno no quiere que miren para atrás y si mira para atrás nada más para ver la corrupción pasada hoy en el periódico Listín Diario tres periodistas independientes pues escribieron un artículo sobre los números que no cuadran en la entrega de los bonos navideños que hizo el gobierno del presidente Luis Sabinader en estas navidades los bonos que se dieron en navidad cuando presentan las estadísticas al mismo gobierno no cuadran los números ¿qué significa eso? se robaron los cuartos miren yo dije aquí en navidad recuérdense cuando yo regresé de año nuevo que me había sorprendido que el año pasado el primer año de gobierno de Luis Sabinader en Constanza que yo me paso los 24 de diciembre con mi papá yo había ido al supermercado el año pasado y el año antepasado y estaba lleno de gente utilizando las tarjetas de bonos que dieron en navidad que fue la primera entrega pero que en este año yo le dije a ustedes me había sorprendido que yo fui en la misma fecha y no había gente utilizando la tarjeta de los bonos en el supermercado de Constanza yo no vi uno en los tres porque en Constanza hay como tres supermercados juntos en la misma calle central digo principal y que me había extrañado pero que además ¿dónde estaban los bonos? bueno pues entre los comentarios que han surgido hoy y que no lo digo yo sino que están en las redes sociales es que ciertos dirigentes del PRM fue que lo repartieron la mayoría de los bonos que lo dieron a través de los programas de superate el programa que maneja Tony Peña de asistencia social esas cosas que ya he inventado esas cosas que inventaron incluyendo el de Píntame el Nenei Nenei y repartieron políticamente incluyendo incluyendo Propep así es Propep y que entregaron los bonos y que se los entregaron a dirigentes políticos y que había en casa dirigentes políticos del PRM que tenían 100 tarjetas y ellos mismos llamando para cambiarlas o sea para codificarlas y cambiarlas bueno lo que pasa es mi querida Jané que aquí se denuncian cosas permanentemente se están aireando temas de mucha trascendencia y que han debido ser de mucha preocupación entonces pero la gente se queda lo escucha y sigue pasando temas y siguen pasando solo el 21 voy a que sepa cifra solo el 21 yo te doy un dato solo el 21% de los bonos navideños fueron entregados directamente por el gabinete de política social y el programa Súperate ¿qué? sí solo el 21% para el 15 de noviembre de 2021 por segundo año consecutivo el presidente autorizó que se entregaran un millón setecientos cincuenta mil bonos bonos para la misma cantidad de familias de escasos recursos o sea para un millón setecientos cincuenta mil familias de escasos recursos cada tarjeta tuvo un valor de mil quinientos pesos y la inversión pasó de mil quinientos millones que se daba a dos mil seiscientos millones de pesos más del doble más del doble el anuncio de la entrega de las nuevas tarjetas contenían una promesa que terminaron incumplidas en un espacio pagado en medio de comunicación por ejemplo dice el periódico el cinco de diciembre el gobierno del pasado el gobierno explicaba que la tarjeta serán repartidas a nivel nacional un ochenta por ciento por el sistema único de beneficiarios que es el CIUBEN y un veinte por las distintas iglesias congregaciones gobernaciones provinciales alcaldías y legisladores pues en el informe oficial que se encuentra oigan colgado en la página de la presidencia de la república se señala que tanto CIUBEN como el programa Súperate eran los principales encargados de la distribución de hasta el ochenta por ciento de estas tarjetas y que para tal misión serían apoyados por las distintas iglesias congregaciones religiosas en la práctica hicieron todo lo contrario solo el veintiún por ciento de los bonos cálculame ahí doscientos sesenta dos mil seiscientos millones un veintiún por ciento solo el veintiún por ciento de los bonos fueron entregados directamente a través del gabinete y del programa Súperate de donde depende el CIUBEN incluso se les considera lo apartado a las iglesias católicas y evangélicas lo que apartaron para ello el porcentaje solo aumenta a un veintisiete por ciento si le suman lo que le dieron a la iglesia pero los problemas solo comienzan ahí señores para que hablemos de corrupción ahora porque nada más hablamos del pasado vamos del presente una simple confrontación de la tarjeta que el gabinete de política social y el ministerio administrativo dicen haber entregado a instituciones y certificaciones de esas mismas entidades entregadas al listín diario muestran que al menos cuatro alcaldías y trece instituciones públicas nunca recibieron bonos o sea que falsificaron eso la lista la encabeza el ministerio de la juventud que en dados datos del gobierno recibió ocho mil tarjetas pero la entidad manifestó que luego de un proceso de búsqueda de archivos evidenciaron que no recibieron tarjeta de bono de navidad ni tampoco adquirieron bonos de esta naturaleza en el ministerio de la juventud o sea que ese fue otro dato falsificado otro acto de corrupción el ministerio de la juventud no manejo nada la otra institución que dijeron no haber recibido bonos y que si son señaladas por el gobierno como que se la como que le entregaron fueron el ministerio de agricultura el departamento aeroportuario la dirección general de aduanas las empresas de transmisión eléctrica dominicana las ETET el ministerio de medio ambiente y recursos naturales el ministerio de energía y mina oficina gubernamental de tecnología de información y comunicación y la oficina para el reordenamiento de transporte y estas dijeron que tampoco recibieron también resuenan las de la comisión presidencial de apoyo al desarrollo barrial la federación dominicana de distrito municipal y el consejo nacional de las personas envejeciente CONAPE a las que el administrativo dice haber entregado entre ochocientos y dos mil bonos pero que ellos dicen no haber recibido nada esas tarjetas que están en este limbo que habrían sido entregadas pero que no fueron recibidas suman cinco oiganme la cifra cincuenta y siete mil novecientos que corresponden a ochenta y seis mil millones ochocientos cincuenta mil pesos o sea ochenta y seis millones perdidos verdad las respuestas del resto de instituciones en la lista fue similar o sea todo el mundo dijo que a nadie le dieron nada así pasó con agricultura que supuestamente tenía dos mil bonos con todos ellos que tenían dos mil setecientos y dicen que no recibieron ni manejaron ninguna de estas tarjetas de bonos o sea ese dinero se lo roban se lo roban y oíganme lo que le voy a decir hay funcionarios de ese grupo que están construyendo edificios hoy están construyendo edificios le vamos a traer más adelante las pruebas que están que salieron de barrios de esta capital que llegaron al gobierno y comenzaron el gobierno de una vez a comprar como digo yo los zapaticos y la ropita y que hoy están construyendo edificios señor presidente Luis Abinader la corrupción que no sea como Balaguer que decía que se para en el despacho sí buenas tardes si buenas adelante con quien hablamos Carmona Santo Domingo la parte más importante de todo esto a mí y a unos cuantos amigos nos dieron la tarjeta y fíjense que cuando fuimos a activarla ya la había usado eso es así buenas tardes adelante buenas tardes para todos la felicito joven por tanta preocupación que te tiene por la corrupción de este gobierno pero usted nunca se preocupó por la otra corrupción no preocupa si usted por eso yo me preocupo por la suya corrupto seguimos el teléfono es 809-682-9850 809-682-9850 no estoy de acuerdo con nadie que sea corrupto pero tampoco estoy de acuerdo con gente como la que acaba de llamar que solamente quiere indagar sobre la corrupción pasada porque este gobierno ineficiente que no tiene planificación y que no tiene capacidad gerencial cada vez que mete la pata y eso lo hace todos los días quiere otra vez echarle la culpa a Danilo Medina señores hasta cuando será Danilo el responsable de que Luis Abinader no arranque con un gobierno que cumpla con lo que ofreció en campaña los resultados no se ven además no lo digo yo eso está en la página suya del PRM en la página del gobierno que está colgado eso que dicen ellos mismos el acto de corrupción que hicieron yo quiero saber dónde está la Procuraduría General de la República para que intervenga eso y la Contraloría para que mande hacer una auditoría sobre eso porque aquí todavía estamos pendientes de los 250 y pico millones de pesos de la tarjeta de Súperate que se robaron y todas las semanas repito yo en este programa que aparece cada 15 días otra persona con 200 300 tarjetas que roban del programa de Solidaridad que ahora se llama Súperate y nadie dice nada están callados ¿por qué? porque el tema es que lamentablemente este gobierno no pega una sí, buenas tardes sí, buenas tardes después una pregunta adelante mira la corrupción es sistémica así es totalmente de acuerdo contigo no, y aquí también mira, aquí también es sistémica y en Rusia hay sometido por corrupción en Cuba hay muchísimos es un mal mundial la diferencia es la impunidad así es es la diferencia ¿por qué la impunidad? porque tú no vas a impedir que una gente que esté desbaratado y con eso no quiero decirte que son los pobres desbaratado moralmente no, mamá decía que los pobres son más serios que los ricos decía mi abuela no, no, no te aclaré te dije claro que no es pobreza material es pobreza espiritual exactamente se ponga a robar ahora hay que establecer una diferencia clara yo creo que la honestidad tiene mucho que ver con esto la gente que robó anteriormente va a tener que ir a la justicia pero todo el que roba y que vaya a la justicia pero los que están robando y ahora también la diferencia es que anteriormente no se accionaba desde el gobierno pero es que desde el gobierno aquí nada más accionan para el PLD y para el pasado no accionan para el presente tú no ves lo que acaba de decir una persona que llamó que una de las personas que tienen abierto el problema de corrupción que lo quitaron óyeme que la compañía está demandando al correo dominicano tiene es uno de los principales dirigentes de un municipio de lo más importante de este país y que ahora aspira alcalde y que ahora aspira alcalde y que va a aspirar alcalde con los cuartos que se robaron entonces el tema usted lo acaba de decir es una realidad la impunidad es algo la corrupción es algo sistémico el dominicano le fascina que le pongan una botella tener un amigo en el banco para no hacer fila y todo eso son actos de corrupción somos nosotros los que demandamos siempre al amigo que está en el poder que nos ponga algo sin ir a trabajar eso es corrupción es sistémica pero no solamente es un tema de que lo entendamos que lo sufrimos todos es que como usted dice hay que enfrentarlos con los de ayer con los de hoy y con los de mañana si buenas tardes si buenas si yo voy a decir algo y ustedes me dirán si tengo razón o no simple dígale eh los gobiernos no gobiernos no gobiernos las administraciones si se miden por eh por por lo que beneficien o no al pueblo o la necesidad de ese pueblo que administran o los cuartos que administran con el cobro de los impuestos ¿verdad? como en favor de ese pueblo les retribuyen para atrás hacen que la economía fluya y que las cosas caminen de manera favorable para las mayorías ¿verdad? entonces yo digo una cosa todo lo que quieren endilgarle porque la gente del PRM de lo único que no es de los hechos obras y logros positivos el gobierno no, no, no ustedes están defendiendo esos ladrones lo único que dicen yo quiero que me digan en los ocho años porque no hablan de dieciséis no, es de ocho años Danilo es el ladrón más grande que ha tenido este país ok entonces los logro en esos ocho años cuando si quieren hablar del tema de que ahora es la pandemia etcétera el que cogió la pandemia en su buena fue Danilo buscó de una vez con su técnico que hay que trancar a la gente le dio veinticuatro horas de luz los bancos pereza para boca cuarto etcétera ahora encontrando un mundo abierto se siguen quejando de que lo ladrone y no hay un solo logro que se pueda ver veinticinco medidas y todas echadas para atrás absolutamente todas cuáles son los logros lo pueden exhibir otra cosa interesante es que Banreserva el plástico que se utiliza para estos bonos es el Banreserva entonces Banreserva dice el director Mordán de políticas sociales que ellos le informan todo a Banreserva pero no hay que informarle porque el tema de que si es el banco el que emite los plásticos y por ende tiene los fondos el mismo banco va viendo cómo se va consumiendo esas tarjetas lo que el banco no podrá decir es qué institución la consume porque no llega hasta ahí quien tiene que decir qué instituciones son que no vengan a echacarle ahora la responsabilidad al banco de reservas porque el banco de reservas repito emite plástico y desembolsa dinero pero quien hace la distribución y sabe a quién se lo entregan son las unidades que tienen que ver con asistencia social que así mismo se publicó en un periódico que eran los que iban a hacer la distribución tenemos una llamada así buenas tardes buenas tardes Rumbero adelante tengo cuatro temas dime papis cuatro temas dímelo lo primero es la afrenta de Raúl de Molina contra la materialista no fue contra ella fue una afrenta contra nosotros los dominicanos y república dominicana eso no fue afrenta nada papi está bien sigue papi te la aceitamos la próxima otra cosa tú oye estos PRM llamando hablando de corrupción solo en Santiago Rodríguez hay un decreto con 128 pensiones a 128 vagos que nunca han trabajado en el gobierno del PRM que van desde 30 mil a 70 mil pesos pensiones papi Jordan pensiones solo en Santiago Rodríguez se calcula pero ya es la población casi entera Santiago Rodríguez tanto pensionado esto calcula que son más de 2.500 pensiones a dirigentes del PRM que nunca han trabajado el gobierno que le van a dar de que pensiones solidarias de 30 mil a 60 mil pesos segundo tema tercero si el tercero sobre los bonos usted ve lo que pasó en navidad con los bonos eso mismo va a pasar con lo de ahora con lo que va a hablar ahora de que los 1.500 millones de pesos en diciembre de los 1.500 millones y se fue a como a 2.600 millones que queda en eso lo que publicó el ETIM hoy y lo cuarto y último y por último la tarjeta de solidaridad ese fraude que hubo ahí de más de 400 millones de pesos eso se estableció recuerdo yo que empezó a dirigir los Rafael Burkete por 7 años en el 2005 a 2012 luego subió Margarita de 2012 a 2020 y ahí salvo casos aislados nunca hubo un escándalo de robo de tarjeta y cosas desde que llegó esta gente le cambiaron el nombre porque usted sabe que pasa antes era el banco que le daba la tarjeta al usuario desde que empezaron a repartir la López Remes Gloria Reyes y esa gente ahí fue que vinieron los fraudes con ese lío de gantes vamos a una pausa pero no se mueva que seguimos aquí tomando el rumbo chau chau